Lo mismo, la clase media chilena, la que sigue siendo la mejor representante de la mayoría de las familias del país. La secretaria, los empleados, el contador, todos pensaban que era el típico paseo de oficina para pasarlo bien, pero arriba del bus se dieron cuenta que los jefes tenían otro objetivo, y ahí se destapa un encarnizado conflicto, todo con harta comedia. ¿De qué estamos hablando? Les estamos contando de la nueva película del Rumpi, Paseo de Oficina, que se estrenará este jueves. Será una experiencia única e inolvidable. Atentamente, Blas Benedetto, pa, agáchate y lo me... Perdona, pero me podrían agradecer. Me parece impresentable, porque yo soy jefe personal, entonces ustedes me avisan, yo así también preparo a la gente y también sé qué decirle. Sé que muchos de ustedes se están preguntando en qué consiste una jornada de integración. ¡En asado, en piscina, en asado! Es una comedia con tintes de drama social. Así definen a Paseo de Oficina la nueva película del Rumpi. Desde que yo dije tengo una película de un paseo de oficina, me demoré cinco años hasta ahora. ¿Largo el paseo? Claro. Este es su regreso al cine después del Chacotero Sentimental, Radio Corazón y Grado 3. Una historia que tiene como protagonistas a los trabajadores de un supermercado que acaba de ser adquirido por una cadena internacional. Eso cambia por completo el tradicional paseo de fin de año, que ahora se ve empañado por los rumores de un despido masivo. De Dexter, la TAM. Qué bien la pasa en estos chilenos con tan poco. Es una comedia que tiene claramente una base sólida dramática, porque lo que está contando es la situación de mucha gente en el mundo. Porque el lunes echamos cagando a todos estos hueones. Terminamos siendo números intercambiables, que a poco les importa a ciertos, a algunos dueños, qué es lo que ocurre con esa persona que está trabajando, que va a ser despedida, con la familia de esa persona que va a ser despedida. Luis Ñeco, Manuela Ollarzún, Fernando Godoy, Daniel Alcaíno y Gastón Pols son parte del elenco. El destacado actor argentino es aquí, uno de los villanos de la historia, un nuevo jefe frívolo e indolente. El señor Beneto, se acaba de caer un pozo. Y los aportes de Gastón vienen, sobre todo hacia el final de la película, a ponerle una cosa, una dimensión un poco más latinoamericana, digamos, que vamos a ver si es mundial, digamos. Yo me reí leyendo el guión y después me reí en rodaje, o sea, yo hay situaciones, yo mirándolo a Luis Ñeco haciendo algunas cosas, o a Godoy, o sea, yo he visto momentos realmente muy graciosos que me llevaron a entender que en general el humor, si está bien hecho, no tiene idioma, no tiene frontera. Una importante cuota de humor sirve para dar forma a esta película que hoy realiza su avant-premier, pero su arribo a la cartelera se concretará este jueves, donde espera repetir el éxito del cine chileno durante este año. ¿Qué ocurre, hombre?